Quiero que sepas que sigo el camino Que dejaste marcados tus pasos Todo buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me haga caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Y no pudiera escuchar de tus labios Que hay cariño que no haya recorrer Y no pudiera escuchar de tus labios Voy de vereda y vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Cuando buscando comprar desurgencia Y que si se puede otra vez me haga caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño que no haya recorrer Gracias por ver el video